Sin duda que estos días son de mayor ajetreo en las principales arterias de Melipilla, considerando el término del año escolar y con motivo además de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Es por ello que las autoridades locales están insistiendo en las medidas preventivas con motivo de esta mayor congestión que se vivirá en la zona central de la ciudad. Bueno, estamos terminando el año, estamos a prácticamente 10 días de la Nochebuena, días que uno espera durante todo el año, porque las imágenes que uno ve atrás, la alegría de los niños, es la imagen que uno ha esperado todo el año, vivir estos momentos con los niños, la alegría de la familia recogida esperando la Nochebuena. Ojalá que estos días sean eso, sean días de recogimiento, días de felicidad, y no días de malos ratos. El legislador dijo que al entrar a uno de los periodos más críticos de los hechos de delincuencia, es importante tomar las medidas necesarias cuando se transite por el centro. Estamos justo en uno de los periodos más críticos del año en materia delictual. Estos son los días de mayor actividad delictual, donde se cometen la mayor cantidad de delitos, especialmente robos con sorpresa, en todo Chile. Y Melipilla no está ajeno a eso. Andemos con cuidado. No por casualidad el gobierno lanza ahora, en estos días, una campaña de prevención, y esa campaña de prevención está basada, entre otras cosas, en el autocuidado que tenemos que tener. No demos motivo a que seamos nosotros objeto de robos, de robos que son, en muchos casos, evitables. Y eso depende del cuidado que nosotros hagamos de la forma en que vamos a comprar y que nos paseamos por la calle.